del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Para comprender el México de hoy y trabajar hacia su transformación, es imprescindible observar siempre los acontecimientos del pasado y revisar en forma detallada la historia. Reconociendo siempre la obra de los hombres y de las mujeres que lucharon y entregaron su existencia por nuestra Nación. El recuento de lo acontecido en las diversas etapas que llevaron a la conformación del México contemporáneo constituye una oportunidad de aprendizaje y para comprender y sobre todo mejorar las condiciones de vida de los mexicanos de hoy. Representa pues una obligación ineludible de quienes participamos hoy día a día en la función pública e institucional del país. En esta conmemoración del 103 aniversario de la Revolución Mexicana, reconocemos el valor de los principios que le dieron origen y en la fracción parlamentaria del PRI, estamos conscientes en la importancia de aplicarlos en función de la vigencia y las condiciones por las que hoy atraviesa nuestro país. Así, con una amplia visión, atendemos de acuerdo a los nuevos tiempos, revisar el principio del sufragio efectivo y no reelección. Sin duda, revisar y estar conscientes del tema de la reforma agraria, el indigenismo, el fortalecimiento y la vida de las instituciones, el nuevo tiempo de la justicia social, los servicios de calidad en la educación y en la salud. Hoy se conmemora un aniversario más del inicio de la Revolución Mexicana, reconociendo en el llamado de las armas de Francisco Ignacio Madero a través del Plan de San Luis. Pero además, en esta fecha, los mexicanos celebramos el conjunto de acontecimientos y elementos del movimiento revolucionario que dieron origen al México que hoy vivimos. La complejidad de la Revolución Mexicana requiere de una amplia visión para su análisis. El reconocimiento primero de los hombres que la llevaron a cabo para incluir a aquellos que participaron desde los antecedentes del movimiento armado y hasta su configuración institucional. Recordamos a Francisco Ignacio Madero, el político que imaginó las elecciones como instrumento para evitar futuros movimientos armados. Con él recordamos la Revolución Mexicana con sus demandas plasmadas en el Plan de San Luis para llamar al pueblo a levantarse en armas, para saber que los campesinos, a través de la ley de terrenos baldíos, habían sido despojados de sus tierras. A la Revolución, posteriormente, se incorporan los ideales que enriquecieron su causa social. Muestra de ello son los postulados y el movimiento que genera Emiliano Zapata, Doroteo Arango, Ricardo y Jesús Flores Magón, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, los hermanos Cerdán Alatriste, Lucio Blanco Fuentes y muchos más forjadores de la nueva ingeniería de instituciones en nuestro país. ¿Cómo no recordar a Venustiano Carranza, cabeza del movimiento constitucionalista, de extrema prudencia y solemnidad, defensor incansable de la dignidad y de la soberanía nacional, hombre de leyes que supo recoger y plasmar en nuestra Constitución las principales demandas de la Revolución Mexicana? No podemos, de subrayar, de mencionar al General Francisco Villa, una vez más a Emiliano Zapata, revolucionarios de gran valor, de fuertes convicciones, que siempre predicaron la justicia social, donde prevalecía el abuso a quienes hicieron, ellos, junto con su gente, de la lucha armada, un instrumento de servicio y, sobre todo, acceder a un país con menos opresión. La Revolución Mexicana fue más que un pueblo en armas, implicó todo un cambio de paradigma hacia un Estado social. La sociedad entera se involucró en un movimiento plural, no sólo de clases, sino lo más importante fue de pensamientos, pero que coincidían en la defensa de la tierra, de la libertad, de la justicia social, de la democracia social y política, de la soberanía popular, del nacionalismo y de los derechos sociales. La importancia verdadera de lo que hoy celebramos, pues, radica en el reconocimiento del compromiso social que se empeñó en aquella lucha, en el valor del respeto a la democracia que se instauró como aspiración firme y constante, en la conciencia generalizada de que las demandas ciudadanas deben de ser atendidas con respeto y con sensibilidad. El México, que aún anhelamos, se fundamenta en preceptos claros que tienen origen en nuestra revolución, que buscan más y mejor educación, que buscan más y mejor oportunidad de trabajo para los mexicanos, que buscan más y mejores condiciones de vida para los campesinos, para los más vulnerables, para los indígenas. El México moderno que queremos construir desde la visión del PRI tiene como base un ideal profundo de justicia y un fundamento indiscutible en la democracia y en el fortalecimiento de sus instituciones, porque atiende sobre todo las experiencias del pasado. El legado revolucionario sigue vigente, porque las transiciones hoy en este país del poder, en la República, son mediante elecciones libres, cada vez con más orden y con legalidad. en el Senado de la República dirimimos diferencias y también generamos consensos por medio de las ideas y del debate. Los senadores, las senadoras del PRI somos congruentes con ello. Asumimos la responsabilidad de nuestro tiempo bajo un régimen democrático que no sólo se consolida, sino se fortalece. Ejemplo de ello ha sido la evolución en nuevas reglas de gobierno que hemos propuesto y aprobado entre todos los partidos políticos. La incorporación de la iniciativa ciudadana, las candidaturas independientes, la consulta popular, estos son ejemplos claros de un camino y fortalecimiento de la vida democrática de nuestro país. Este es el país moderno que sin duda con las grandes reformas, con las grandes propuestas de todas las fuerzas políticas estamos plasmando en ese espíritu revolucionario, en esta nueva etapa, pero sobre todo estamos pensando en lo más, en lo que más queremos, en lo que más amamos a nuestros hijos, a ellos, nosotros como generación somos los responsables de dejarles un México de más y mejores oportunidades. pensemos en ellos, pensemos en las futuras generaciones y no en las próximas elecciones y todos haremos el mejor trabajo por un mejor México. Gracias. Aplausos Aplausos Aplausos